que en la zona surponiente del estado, en los quince municipios, al corte de ayer aplicamos diecisiete mil once vacunas, y de la misma forma iniciamos la vacunación para los habitantes de la zona conurbada, Atlisco, Izúcar de Matamoros, Llamo Sock, del día martes veintisiete al viernes treinta de julio, serán doce municipios, y tendremos cincuenta y un puntos de vacunación, y la meta aplicar son doscientos ochenta y seis mil cuatrocientas ochenta y cuatro vacunas.